Más de 30 chicas de los diferentes departamentos del país se hicieron presentes al casting final que busca a la próxima reina del carnaval de Nicaragua, Alegría por la Vida, en su edición número 16. Reiner y Cerda, vocera de la organización, señaló que lanzaron la convocatoria a través de las redes sociales. De estas aspirantes se elegirán a aproximadamente 13 candidatas. Las seleccionadas serán presentadas como candidatas oficiales la próxima semana. Para el casting, cada chica hizo una pasarela en traje deportivo, una muestra de talento y un desfile en vestido de noche. Se estima que la elección de la reina del carnaval se realice a inicios de abril. La organización del carnaval informó que ya está abierta la convocatoria para que los jóvenes con habilidades en la creación de trajes de fantasía puedan participar. Para mayor información sobre los requisitos, puedan escribir a la página del carnaval en Facebook. El próximo 22 de abril será el carnaval de Nicaragua en la avenida Bolívar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!